Tío, se está tardando mucho. Ya ves. Dice que ya viene. ¡GENARDO! Galanes, tengo entre mis manos el guion de nuestra primera película. Leedlo y decidme que os parece. Fantástico. Sublime. Legendario. Total. ¡Qué guapo! Impresionante. Me mola, tío, pero... No es un poco corto. Parece! ¡Gracias por ver el sponsoredotros! ¡B Lautas! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!